Vengase a Pollería Catalina, ¿verdad? Yo aquí tengo mucho tiempo a Pollería Catalina, porque es muy buena Pollería Catalina. ¿Los precios también cómo los de? Sí, muy bajos también, también. La calidad, ¿verdad? Parados, la calidad de todo. ¿El peso? El peso exacto de las básculas. Muy bien, bien pesado. Bien pesado, ¿verdad? Bien pesadito. ¿Catalina? Sí. Pollería Catalina, muy buen precio y muy buen pollo. Ahí está lo que dicen los clientes. Muy buen pollo, muy buen pollo. ¿Cómo dice? Muy buen pollo, es muy buen pollo. Pollería Catalina. Ahí está. Ahí está lo que dicen los clientes en Pollería Catalina, aquí en el Mercado Hidalgo, Colonia Juárez.